Y es un gran informático. ¡Ven, mírame! ¡Jú, mírame! Soy quecaña, seré muy dulce contigo. Ni hablar, muérdeme. Y saborea mi cacao. No les hagas caso, cielo. Yo te haré disfrutar como nunca. ¡Qué palmera! Ahora, tu disfrute diario se llama ¿Qué? ¿Qué palmera? ¿Qué caña? ¿Qué canuto? ¡Qué gustazo! De pronto, una canción tiene algo que te sacude. Entonces, piensas en esa persona. Pijamas. La música te hace hablar. Nokia. ¡Hola! ¡Hola! Que su coche va teniendo pasta. Si su coche pierde dinero por el seguro, llame a línea directa. ¿Cómo se cuida el nuevo vecino? ¿Lo dices por el coche? No, lo digo por el Vultex. ¿Vultex? Sí, el colchón Vultex. Vultex es el confort perfecto. Gracias a su tecnología celular, crea cámaras de aire que consiguen el máximo confort. ¿Y ese Vultex es caro? Vultex es bueno. Muy bueno. Vultex. Invierte en tu descanso. Operación Ahorro 2007. Ahorre con cada compra. A partir de mañana, huevos de tamaño mediano, 69 céntimos la docena. Y prepare su jardín para la primavera. Encontrará equipamiento para trabajar cómodamente y una amplia gama de herramientas. Por ejemplo, pulverizador de 5 litros, 7,99 euros. Y amplio surtido de plantas como azalea, 2,59 euros. Con Panrico, ¿cómo disfrutan? ¿Y cómo disfruto? Panrico te regala 60 euros para lo que quieras. Sin sorteo. Y además puedes ganar 3,000 euros. Disfrutarás el doble. ¿Blancos y colores juntos? Hasta ahora. ¡Qué riesgo! ¡Y qué desastre! Basta, ahora tienes homino bianco colada mixta. Lavamos blancos y colores juntos. Y aquí usamos homino bianco colada mixta. El primer detergente no color transfer que evita los desteñidos. ¿Ves? Nuevo homino bianco colada mixta. Basta de desteñidos. Febrero es el mes del flechazo con Direct Seguros. Prepárese a ahorrar, porque le garantizamos el mejor precio en el seguro de su coche. Ahí me han dado. En febrero, enamórese de nuestros precios. 902 47 47 47. Direct Seguros. Para ahorrar, siga la flecha. Y a ti, que los necesitas en 24 horas. Y a ti, que los necesitas en 24 horas. A ti, que te mereces que te den una alegría. A ti, que le vas alegrando la vida a los demás. CREDI Ágil. Tu dinero inmediato. Llámanos al 902 44 00 33. Juan, Laura, Roque. Más de dos millones de pacientes ya confían en nosotros. ¿Y tú? ¿A qué estás esperando? Clínicas Vidal TEN patrocina tendencias no solo música. La infancia es la etapa más importante de la vida. Tanto que su repercusión marcará decisivamente el desarrollo de los futuros adultos. La educación que reciban tendrá consecuencias directas sobre el gado de cinismo o concienciación que nuestros niños desarrollen en el futuro. La prevención de inadecuados comportamientos es esencial, pero la preocupación de los padres aumenta cuando se tratan aspectos relacionados con la salud. La atención sanitaria y la asistencia odontológica preventiva son la mejor forma de prevenir futuras enfermedades bucodentales. El cuidado temprano de los dientes se adelanta, aconsejándose la primera revisión a los 12 meses de edad para evitar futuros tratamientos, así como para que el niño no desarrolle miedo al dentista. Los padres, junto con el odontólogo, deben ser los instructores en una correcta enseñanza de las técnicas de cepillado, como también es conveniente realizar aplicaciones de flúor con el fin de prevenir la caries. No podemos olvidar que del cuidado que se dé durante la infancia dependerá el buen estado de la dentadura definitiva. Juan, Laura, Roque. Más de dos millones de pacientes ya confían en nosotros. ¿Y tú? ¿A qué estás esperando? Química y tal venta ha proporcionado dependencias, no solo música. Pon Lucky Twice en tu móvil. Envía Lucky al 5500. ¿El secreto de obtener la pizza muy crujiente? De haberle paciencia. Es la única manera. Ahora ya lo... Nuevas pizzas micro Buitoni. Muy crujientes y deliciosas con solo 5 minutos y medio de microondas. ¡Mirájolo! Buitoni. Compromiso Activia 14 días. Mucha gente está notando la diferencia. Al tercer o cuarto día, yo ya lo empecé a notar. Estoy yo... Que no sé qué tiene los bicitos de esto de Danone. Pero a mí no me ha funcionado. Que me ha cambiado hasta el humor. Sí. Levanto por la mañana una sonrisa oreo-orea. Comprueba tú también la eficacia del compromiso Activia 14 días. Toma Activia de Danone con Bifidus Actirregularis durante 14 días y notarás la diferencia. Activia. Se compromete porque funciona. Únete al compromiso Activia 14 días. Probemos la comodidad de Playtex Just My Style. Las mujeres avanzan. Playtex te envuelve de buenas sensaciones. Sus almohadillas en los tirantes y en los aros... Te descubrirán un nuevo concepto de confort. Playtex Just My Style. Te sienta bien, te sientes bien. Agruparon todos mis préstamos en uno. Y ahora pago solo la mitad. Por fin encontré a quien me supo escuchar. Brokers Finance. 900-2000-22. Llama tú también. Si necesitas el teléfono de un antelista o el de un limpiacristales, recuerda... ¡Tiros al rescate! Para lo que necesites, llama al 11-8-22, el número de información de Telefónica. El secreto de mi sabor es el caldo gallina blanca. ¿Me oyes? Con el nuevo caldo de carne todo queda buenísimo. Mi secreto es el caldo gallina blanca. Llama al 11-8-22 y te mandamos un SMS con la información gratis. 11-8-22, el número de información de Telefónica. Llega el nuevo código mágico con más premios que nunca. Solo tienes que venir a Carrefour, hacer la compra y ganar miles de MP4. Home Cinemas. Coches Fiat Chroma. Apartamento Llanera en Denia. Viajes Altura al Caribe. Televisores LC de Philips y millones de euros en males descuento. Que no te toques casi imposible. En Carrefour se han vuelto locos. Yo soy como tú. Sobre todo, busco la naturalidad. Así que nunca pensé en dar color a mi pelo. Pero eso fue antes de descubrir el nuevo Casting Creme Gloss de L'Oreal. La coloración que garantiza sin amonía con una cobertura óptima de las ganas. Una fórmula en crema que embellece y refuerza el cabello. Mi pelo nunca ha estado tan suave. Y el color nunca ha estado tan brillante. Glossy, Glossy. Y todo esto, sin amoníaco. La coloración que todas esperábamos. Nuevo Casting Creme Gloss de L'Oreal. 15 colores cuidado al brillo gloss. Porque tú lo vales. Prepárate. Porque nunca has visto nada igual. No te pierdas el próximo domingo por la noche. Como se rodó. The Hoss. Estreno en cines. El próximo marzo. The Hoss. Tan valiente ha sido para ponérsela ante un toro que poco valor tiene para ponérsela ante una hija. Y ha sido reconocida su hija Maricarme por el Tribunal Supremo. Porque yo no quiero llevar Benítez por obligación. Yo lo quería llevar por amor. Una producción de Telecinco. El laberinto del fauno. ¡El laberinto del fauno! Ganadora de tres Oscar. Mejor fotografía. Mejor maquillaje. Mejor dirección artística. La segunda película más premiada en los Oscars. ¡El laberinto del fauno! ¡Felicidades! ¿Sabes lo que el Face Banking puede hacer por tu hipoteca? Con la nueva hipoteca naranja de ING Diré, tu casa un poco menos cara. Porque tiene un precio realmente bajo. ¡Mira, mira! ¿Y las comisiones? Las comisiones, las comisiones... ¿Pero qué va eso? Que ya no me acuerdo. Anda, refrescame la memoria. Y además te beneficia de todas las ventajas de la cuenta nómina. Que te devuelve 2% de los principales recibos. Luz, gas, teléfono, internet... Y te ofrece tarjetas de crédito y de débito gratuitas. Ahora entiendo por qué ING es uno de los primeros bancos de Europa. No lo dudes. Solo tienes que llamar al 901-10-20-25. Si es muy fácil, llama ya. 901-10-20-25. El secreto está en pensar como lo harías tú. Hipoteca naranja. Un precio realmente bajo y sin comisiones. Ahora, tu casa un poco menos cara solo con llamar al 901-10-20-25 a entrar en ING Direct.es. ING Direct, un gran banco que hace Face Banking. Estés donde estés, Grupo Lomónaco te ofrece hasta un 30% de descuento. Llama ya al 902-46-0046. Lomónaco patrocina Yo Soy Ideas. Hasta aquí las aventuras de Sol Sol Espíritu. Este es el desafío de Grupo Lomónaco. Hacerte llegar estés donde estés las mejores rebajas. Hasta un 30% de descuento. El mejor descanso al mejor precio. Llama ya al 902-46-0046. Y disfruta de las mejores rebajas. Hasta un 30% de descuento. Grupo Lomónaco, llama ya. Las mejores rebajas ya están aquí. 2,25 minutos. Y el 20 más ventajas. La verdadera. Entra en riego.com o llama al 1705. Yo digo. Cocina más sano y en mucho menos tiempo con la olla super rápida de La Razón. Por solo 18,95 euros. Este sábado La Cartilla con La Razón. Si escuchara el crujir del bizcocho al fundir con la nata y las pepitas de chocolate, es capuchino duro. Dulce y delicioso. Cuando sientas que el hambre te persigue entre horas, nuevas tortitas de Mike Bicenturi. Sé más lista que el hambre. Bicenturi. Nos tomamos en serio tu cuerpo. En las nuevas cremas North Selección, escogemos los mejores ingredientes. Y con el buen hacer de nuestros chefs, elaboramos originales recetas con deliciosas verduras troceadas. Y para que las disfrutes como recién hechas, con todo su sabor y calidad, las guardamos en un envase único. Nueva gama de cremas North Selección. Unos maquillajes asfixian, otros acarician. Siente Dream Man Mousse de Maybelline, New York. Su textura músmica...